Dios mío, ayúdame a resistir Es la miseria parte de mí No tengo un techo donde vivir Triste, cansado, me siento así Maldita suerte, no veo sufrir Dios mío, ayúdame a resistir Esta pobreza tan infeliz Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Uno tiene de sobra y otro está en fin En la extrema pobreza no quiero vivir Ay, qué maldita mi suerte No puedo más Dios mío, ayúdame a resistir Lo que yo siento dentro de mí Veo a mi hijo y quiero morir Maldita suerte tan infeliz Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Uno tiene de sobra y otro está en fin En la extrema pobreza no quiero vivir Sentimiento para mi pueblo querido Dios mío, ayúdame a resistir Lo que yo siento dentro de mí Lo que yo siento dentro de mí Veo a mi hijo y quiero morir Ay, qué pobreza tan infeliz Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Uno tiene de sobra y otro está en fin En la extrema pobreza no quiero vivir Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Uno tiene de sobra y otro está en fin En la extrema pobreza no quiero vivir Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco trabajo para no morir Está en fin Gracias por ver el video.